Y vamos ahora con una mujer que vandalizó una tienda en New Jersey en un aparente arranque de locura. Ella lanzó al suelo las botellas de una nevera, luego tiró todos los artículos que se encontró a su paso. No saben por qué actuó de esta forma, no dijo una sola palabra. Ella estaba pues muy fría, muy calculadora haciéndolo. Al cajero ella le pagó un par de cosas, pero finalmente hizo como que iba a pagar, no pagó y se fue de allí. Así que una conducta muy extraña. Le exigen que retire a la Marina, al Ejército y a la Policía Federal de Guanajuato, que si no lo hace, comenzarán a matarlos y morirá gente inocente.